La fiesta de cumpleaños Después merendaremos un pedazo de pastel Que se reparten carnavales de papel Que no es de dulces, de chocolate, con cajitas, y cacahuates Necesito que como mamá y papi nos hacen muy muertos Con dulces y con todo Y sin paracel, para que nosotros nos den un dulce Y sin paracel, para que nosotros nos den un dulce Chata Llego a la plaza de todos mis pinitos que vinieron a mi piñata Y a mis amiguitos, a todos, a todos, a todos Y a mi piñata, para que nosotros nos den un dulce ¡Vamos! ¡La fiesta! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir, aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir, a silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar, a reír, a reír, todo el mundo va a reír. ¡La fiesta! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir, lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir, a cantar, a cantar, todo el mundo va a cantar, a bailar, a bailar, todo el mundo va a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!